¡Chau! ¡Bororo! Hoy presentamos Petty la gran cuentacuentos. Lupi y Petty están paseando por el bosque. ¡Qué hermoso día! ¡Sí! Me alegra que hayamos salido. ¡Oh! ¡Lupi! ¡Mira allá! ¡Guau! ¡Manzanas! No las puedo alcanzar. Ya sé cómo podemos bajarlas. Solo espero un segundo. ¡Recojámoslas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¿Cómo se atreven a robar mis manzanas? ¿Quién es usted? El dueño del manzano. No sabíamos que tenía dueño. Lo sentimos mucho. Ya es muy tarde. Quien roba mis manzanas debe ser castigado. ¡Ladronas! Les daré una lección. Ahora compórtense. ¡Oh, no! ¡Nos encerró en la cárcel! ¡Cállense! Si hacen ruido, lo lamentarán. ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. Saldremos de aquí. No, no lo haremos. Estaremos encerradas por siempre. Tengo que animar a Lupi. ¡Ya lo sé! Lupi, ¿quieres que te cuente una historia? Hay princesas en esta historia. ¿Princesas? ¿Cuál es la historia? Está bien, te la contaré. Hace mucho tiempo, en una pequeña casa del bosque, vivía Pororo. Él tenía dos hermanos muy crueles. ¡Cronk, cronk! ¡Piu! Ya terminé de limpiar. ¡Cronk! Disculpen, pero terminé de limpiar. ¿Puedo jugar con ustedes, hermanos? ¡No, no puedes! El hermano de Pororo le gritó y le dijo que no podía. ¿Por qué? Era porque... Pues porque todavía tienes que limpiar estos garabatos. ¡Oh! Ni siquiera los noté. ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! Eso también lo tienes que limpiar. ¡Cronk! ¡Qué terrible! Solo limpia todo el día. Lo sé. Yo lo siento mucho por Pororo. Pero cuéntame, ¿qué pasó luego? ¿Quieres que siga contando la historia? Sí. Ah, Lupi, creo que sé cómo podemos salir de aquí. ¿De verdad? ¡Vamos! ¡Sigan! Muy bien, si eso quieres. Pues un día... Sí. ...llegó una invitación del reino Porón Porón. ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Qué puede ser esto? Oh, ustedes están cordialmente invitados al baile del reino Porón Porón. ¡Wow! ¡Eso suena muy divertido! Hermanos, yo también puedo ir al baile. Puedes ir, pero si terminas de limpiar... ¡Cronk, cronk! Seguro, no hay problema. Primero ve a barrer el pórtico. Ok. Ahora tú y yo tenemos que arreglarnos para el baile. ¡Cronk! Pororo quería ir al baile, así que limpió mucho. ¡Piu! Ya terminé. Ahora puedo ir al baile. ¡Qué desastre! Nos vamos ahora. Ven cuando terminen de limpiar. ¡Cronk, cronk! Oh, Pororo debe estar triste. Eddie y Cronk son muy crueles. ¿Verdad? Son muy malos hermanos. Yo me siento mal por Pororo. Sí, pero también me siento mal por nosotras porque no podemos ir a casa. En fin, ¿qué le sucedió a Pororo? Bien, el peludo hado padrino apareció frente a él. ¿El peludo hado padrino? Sí, es un hado que es peludo y grande como tú. Oh, yo también quería ir. ¡Pororo! ¿Ah? No estés tan triste. ¿Oh? ¿Quién eres tú? Yo soy tu hado padrino. Vine a ayudar. ¿Mi hado padrino? Así es, Pororo. Ahora tú también irás al baile real. ¿Voy a ir? ¿Pero cómo? Pues así. Guasi, guasi, guas, guas, guas. ¡Yep! ¡Guau! Aún no he terminado. ¡Oh! Esto funcionará bien. Muy bien. Guasi, guasi, guas, guas, guas. ¡Yep! ¡Oh! 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 Si usas esto, no llegarás tarde al baile. ¡Muchas gracias, hado padrino! ¡Adiós! ¡Te veré luego! Recuerda, debes volver antes de medianoche porque la magia se acabará. ¡Está bien! ¡Oh! ¡Hielos! ¡De verdad estoy aquí! ¡Todos se están divirtiendo! ¡Sí! ¡Fue una gran idea hacer este baile! ¡Oh! 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 ¿Quién es ese príncipe? ¡Sí que sabe bailar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos a bailar también! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Esto es muy divertido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Pero quién es ese? ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Oh! 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 Bailas muy bien! ¡Jejeje! No soy tan bueno. ¡Oh! ¡Hielos! ¡Es medianoche! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Pero espera! ¡Ting! ¡Ting! ¡Pororo se apresuró! ¡Oh! Oye, ¿por qué te detuviste? ¡Continúa! ¡Pororo se apresuró! Tengo tanta hambre que no creo que pueda terminar la historia. ¿En serio? Pues iré a hacerles algo de comer. ¡Ya vuelvo! ¡Estoy tan llena! Estaba delicioso. Está bien. Ahora termina la historia. Muy bien. A medida que daban las doce... ¡El lago dijo que no me quedara luego de la medianoche! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh, príncipe! ¿A dónde fue? Creo que este zapato le pertenece al príncipe. Días después, los sirvientes de la princesa visitaron la casa de Pororo. ¿Hay alguien en casa? ¿Quiénes son ustedes? ¡Cronk! Somos los sirvientes reales del gran reino de Poron Poron. La princesa está buscando al dueño de este zapato. ¿Qué? ¡Ah, ese zapato me pertenece a mí! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! No, no sé por qué no me calza. ¡Entra! ¡Vamos! ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¿Y por qué Pororo no está ahí para probarse el zapato? Porque los hermanos crueles lo encerraron en la casa para que no saliera. ¿Encerrado como nosotras? Justo como nosotras. Por suerte, el peludo hado padrino de Pororo apareció y lo dejó salir. ¡Vaya! ¿De verdad? ¡Finalmente, el libre Pororo corrió para alcanzar a los sirvientes! ¡Por favor, espere! ¿Cómo se salió? Me gustaría probarme el zapato. Está bien, pruébatelo. Aquí tienes. ¡Finalmente lo encontramos! ¡Sí! ¡Eso es imposible! ¡Cronk, cronk! ¿Ahí estás, príncipe? ¡Te extrañé mucho! ¡Gracias! ¿Puedo preguntar dónde está la princesa Petty? ¿Qué? Para ser honesto, estoy algo enamorada de la princesa Petty. ¿Te gusta, Petty? ¡Estoy tan feliz de verte otra vez! ¡Sí, yo también! ¡Pero yo no! ¿Bailaría conmigo, princesa Lupi? ¡Cronk! ¡Sí, lo haré! ¡Sí, lo haré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa fue una linda historia! ¡Qué bonito que tuviera un final feliz! ¡Cierto! ¡Lopi! ¡No, no lo es! ¡Porque nosotras no estamos felices! ¡Es cierto! ¡No somos felices para nada! ¿Por qué? ¡Porque estamos encerrados aquí! ¡Sí! ¡Quisiera que apareciera un lado como el de la historia y nos ayudara! ¿Como el de la historia? ¡Yo seré su lado padrino y las liberaré! ¿De verdad? ¡No! ¡Listo! ¡Pueden irse! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Oh, esperen un segundo! ¡Un pequeño regalo de despedida! ¡Oh! ¡Gracias a tu padrino! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Vuelvan a visitar! ¡Está bien! ¡Lo haremos! Gracias a la historia de Petty, las dos amigas pudieron volver a casa sanas y salvas. ¡Gracias a tu padrino y las dos amigas!